Sí, el día sábado, alrededor de las 21, nosotros nos anoticiamos por unos transeúntes que circulaban por calle Santiago del Estero y Democracia. Daba cuenta de un masculino que se encontraba realizando actos que no son propios en la vida pública, ¿no es cierto? Arrojando botellas a los motovehículos que circulaban por la zona. Es así que se presenta el móvil policial que se encontraba recorrida prevención en la ciudad, constatando estos hechos, desciende el personal policial y al querer entablar una conversación con el masculino y decirle que se callara, o sea, que se tranquilizara, ¿no es cierto?, en sus actitudes. Este masculino reaccionó con violencia contra el personal, así y todo, arrojándole las botellas que arrojaba hacia la calle, que estaba lleno de vidrios, ¿no es cierto?, producto de la rotura de las mismas. Y bueno, entonces cuando se le acerca el personal para tratar de tranquilizarlo, este se la abalanza queriéndolos golpear. Y bueno, entonces el personal policial tuvo que reducirlo, no obstante ello, este masculino seguía con sus actitudes violentas hacia el personal, entonces trasladado hasta la dependencia. En primera instancia, nosotros comunicamos el hecho al juez de instrucción en turno, el doctor Bonasola, quien dispuso que él mismo se realizara una causa judicial y que sea trasladado a la ciudad de Paraná, a Alcaidía. Es así que se le iniciaron el expediente en cuestión, por el delito de resistencia y atentado a la autoridad, y fue trasladado esa misma noche a la ciudad de Paraná, previo a haber sido examinado por el médico policial, como es de rigor en otros casos. Bien, el hombre es oriundo de Crespo y estaba bajo los efectos del alcohol o estupefacientes. No, mira Ezequiel, por lo que el médico comentó así a prima facie, dijo que no, no estaba ni bajo efectos del alcohol ni de estupefacientes. Así que por ese lado, en primera instancia, hasta recibir el informe, se descarta. Pero bueno, nosotros ayer domingo ya llevamos el expediente a tribunales porque el juez de instrucción quería indagarlo, así que bueno, para recibir la resolución, ¿no es cierto?, de la resolución procesal a la persona. Hicieron la denuncia, transegúntes que andaban en el lugar o algún vecino. No, 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 transegúntes que andaban en el lugar. ¿Personal policial quedó afectado, digo, con heridas o algo? No, 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 no quedó, ni siquiera daños materiales que viste que por ahí el patrullero sufre, no, 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 gracias a Dios no. Simplemente fue la agresión hacia el personal, el personal no terminó lesionado, pero sí la agresión existió, los golpes de puño y bueno, y la resistencia al momento de decirle que se tranquilizara y ser trasladado aquí a la dependencia. Rodríguez, ¿se ocurrió algo más el fin de semana? Y no, participamos el día domingo con los espectáculos deportivos en la cancha de Unión y en la cancha de Sarmiento. Bueno, yo, quien te habla, estuve a cargo de la cancha de Unión, esa cancha, gracias a Dios, finalizó sin novedad, jugó con... Patronato. Con Patronato, exactamente, y Sarmiento con Argentinos Juniors. Ese evento estuvo a cargo del jefe de María Luisa. También los dos espectáculos, gracias a Dios, finalizaron sin novedad. También participamos con el ciclismo que hubo allá en el Pórtico y todos los eventos donde allá no se tuve personal en el Pórtico. Así que fue un fin de semana tranquilo, gracias a Dios, con los operativos de siempre, con la subdirección de tránsito. Así que, gracias a Dios, hemos terminado el fin de semana en satisfactorio.